Un día llegué a estos claustros entre alegre y temeroso Con un cuaderno en mis manos y la sonrisa en mi rostro Hoy han pasado los años y mi sentir ya no es otro Que de haber aquí estudiado, vivir por siempre orgulloso Que de haber aquí estudiado, vivir por siempre orgulloso Porque de verdad, privilegio es Ser un ex alumno del colegio La Merced Porque de verdad, de verdad, de verdad privilegio es Ser un ex alumno del colegio La Merced Porque el que estudia en Mutisgua, muy lejos puede llegar Mi colegio es la gran pista para poder despegar Y si un día llega a este pueblo, hecho ya un profesional Siempre tendrá su colegio subido en un pedestal Siempre tendrá su colegio subido en un pedestal Porque de verdad, privilegio es Ser un ex alumno del colegio La Merced Porque de verdad, de verdad, de verdad privilegio es Ser un ex alumno del colegio La Merced Hoy en mi recuerdo viven profesores tan queridos Eduardo y Marta Rodríguez, Agrippina y Gonzalito Álvaro, Pastora y Villa, maestros muy dedicados Y la señora Cecilia con sus bailes refinados Y la señora Cecilia con sus bailes refinados Porque de verdad, aquí me eduqué Con estos maestros del colegio La Merced Porque de verdad, de verdad, de verdad aquí me eduqué Con estos maestros del colegio La Merced Con el padre Jesús Rojas, mi colegio se fue arriba Y su nombre se hizo grande cuando estuvo Doña Hilda Otros que algún día estuvieron Como Elena y Esperanza Y el padrecito Bermúdez, los añoro en la distancia Y el padrecito Bermúdez, los añoro en la distancia Y es que de verdad, de verdad, de verdad Privilegio es ser un ex alumno del colegio La Merced Y es que de verdad, de verdad, de verdad Privilegio es ser un ex alumno del colegio La Merced Ser un ex alumno del colegio La Merced